Aquí continuamos con muchísima más información, poniendo el foco sobre todo también en la actualidad político y social de nuestro país. Y para poner ese foco es necesario también hacer un poco de revisionismo, ir varios pasos para atrás y remontarnos al comienzo de la democracia. Vamos a hablar ahora con el autor del libro de Alfonsín Amilei, una parábola inquietante que hoy mismo se presenta en la ciudad de Rosario, hoy jueves. Y vamos a mantener una estrecha comunicación con él a través de este Zoom, antes de que presente su libro aquí en la ciudad de Rosario, para realizar varias reflexiones. Estamos aquí con Eduardo Josami. ¿Cómo estás Eduardo? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás vos? Muchas gracias por recibirnos, muchas gracias por tu tiempo sobre todo y por venir a presentar el libro aquí en la ciudad de Rosario. Contanos un poco, a ver, ¿cuánto te llevó a escribir este libro y sobre todo tocar un tema tan apasionante como son los 40 años de democracia? Bueno, me llevó poco más de un año. Fue un libro que tuvo que seguir muy de cerca, digamos, los acontecimientos que pasaban en el país en este final de los 40 años, porque la irrupción de Emilei fue sorpresiva en un primer momento. Parecía que el libro iba a hablar fundamentalmente de Alfonsín, del kirchnerismo, de los momentos más importantes del ciclo de la democracia en Israel en el 83, pero terminamos ocupándonos de Emilei porque la gran sorpresa fue la de Emilei. Obviamente, un libro que se terminó de escribir a fines de diciembre no podía adelantar, digamos así, todo lo que está ocurriendo ahora, pero de algún modo ya desde los primeros momentos que asume el nuevo presidente se va perfilando, digamos, tenemos una etapa política muy distinta en la Argentina. Entonces, lo que ese, yo diría, el libro tiene una doble perspectiva. Por un lado, una mirada sobre los 40 años de democracia. Por otro lado, como una introducción a lo que se viene, que no puedo dejar de decir que esta última parte tiene, bueno, muestra una cierta preocupación. De ahí al título, ¿no? Una parábola inquietante. Empezamos con Alfonsín en un momento de muchas expectativas de transformaciones importantes, como fue el juicio a las juntas, las promesas que se hicieron en esos años de un país que iba a recuperar la posibilidad de desarrollar su economía y mejorar la situación de los sectores, en general, de todos los que habían sufrido la política de la dictadura. Y bueno, ya sabemos que las cosas después fueron más complicadas, pero este cierre, esta última etapa, fue mucho más preocupante que todo lo que habíamos podido imaginar, ¿no? Y el libro, entonces, bueno, se cierra con esta reflexión. Ahora, comenzamos como vos mencionaste con Alfonsín, trayendo un mensaje de paz, un mensaje de armonía, un mensaje de igualdad frente a todo lo fatídico que había ocurrido años previos y se desembocó, al fin y al cabo, en Javier Milei, cuya vicepresidenta o presidenta de la Cámara de Senadores ha realizado discursos, tal vez negacionistas, dando a entender que la cuestión de los 30.000 desaparecidos eran un mito. ¿Por qué considerado que análisis se puede hacer? ¿Por qué la sociedad, aún así, puso el voto en la urna apostando a estas ideas de la libertad? Bueno, eso es muy difícil de explicar, porque si hay algo de lo que podíamos sentirnos orgullosos y confiados respecto a la evolución de la democracia argentina, era cómo el tema de los derechos humanos ganó una adhesión mayoritaria. Después de haber pasado por momentos muy difíciles, como fueron el punto final, la obediencia de vida, el indulto sancionado por el menemismo, ya parecía que la Argentina había renunciado a la posibilidad de llevar adelante la justicia para los grandes perpetradores de los crímenes de la dictadura. Y bueno, la recuperación de ese proceso de memoria, verdad y justicia a partir del 2003 fue uno de los grandes logros de la democracia argentina, como lo fue en su momento el juicio a las juntas que impulsó Alfonsín. Y vemos que todos los 25, los 24 de marzo, perdón, en las principales ciudades del país hay movilizaciones importantísimas de repudio a la dictadura militar. Y bueno, que haya habido un porcentaje tan alto de votantes que haya acompañado a una persona como la vicepresidenta que niega que haya existido una dictadura en el país es algo que nos cuestiona mucho a todos, nos obliga a repensar que tal vez estábamos demasiado confiados en que este proceso hacia la verdad y la justicia había llegado hasta sectores muy amplios de la población argentina y que esa es una lucha que, bueno, que siempre sigue y que nunca se puede estar seguro porque, bueno, si tenemos en cuenta que el discurso tan reaccionario tan antidemocrático que está desarrollando en este momento Javier Milei, bueno, lo de la vicepresidenta no puede sorprendernos. Pregunto, 40 años de democracia antes de la llegada de Javier Milei, ¿es posible identificar las luces y las sombras a lo largo de estos 40 años? Sí, yo diría que las luces fueron siempre que tuvimos gobiernos que... quisieron cumplir con las expectativas de más democracia y más justicia social. Podríamos decir que en algunos casos lo lograron, en otros se frustró. Hablábamos antes de Alfonsín que inició su gobierno con una perspectiva de cambio muy importante y que no pudo ni siquiera llegar a cumplir con la totalidad de su mandato por el sabotaje que llevó al golpe de mercado y al hostigamiento que sufrió ese gobierno. Tuvimos después momentos muy importantes, de muchos logros, como fue el inicio del periodo kirchnerista, en los gobiernos de Néstor y después de Cristina. Tuvimos momentos muy duros y donde la democracia tuvo que interrogarse acerca de si había cumplido realmente con esas expectativas de 1983, que fue el 2001, cuando la gente salió a la calle reclamando que se vayan todos y esa consigna quedó como la mejor expresión, digamos, de hasta qué punto no se habían cumplido las promesas, las expectativas, las esperanzas que había desatado el proceso en 1983. Bueno, después del 2001 hubo una reorganización auspiciosa, que fue la que se impulsa a partir del gobierno de Néstor Kirchner en el 2003. Pero bueno, la historia tiene sus avances y retrocesos y ya sabemos que hubo momentos a partir, yo diría, del gobierno de Mauricio Macri, donde se desandaron muchas de las políticas que se habían impulsado con una perspectiva de profundización de la democracia y de inclusión social. Después vino un gobierno, el último gobierno que asumieron en el 2019, que tuvo que enfrentar dificultades muy grandes y al mismo tiempo generó también una situación muy conflictiva dentro del peronismo, que debe haber influido seguramente en el surgimiento de esta nueva esperanza tan poco edificante, digamos, tan poco interesante, tan poco atractiva, que sin embargo siguió una cantidad muy importante de los votantes y que nos enfrenta a esta realidad en la Argentina, que es vieja y es nueva. Es nueva porque nunca tuvimos un presidente tan raro, tan excéntrico, tan arbitrario, tan dispuesto a romper, digamos, con toda, no solo las formalidades, que eso sería lo de menos, sino con las mejores tradiciones de la democracia. Pero al mismo tiempo no es nueva porque los que están atrás de este presidente son los mismos que tuvieron atrás de la dictadura militar y cada vez que hubo un gobierno reaccionario en la Argentina nos encontramos con los mismos personajes. Por citar a dos que hoy están peleándose por ver quién tiene más protagonismo, bueno, Caputo y Sturzenegger forman parte de la historia nefasta de estos que se inició en 1983. Eduardo, con todo esto que estamos hablando me produce una resonancia con un concepto que aportó Waldo Ansaldi en un congreso de la democracia, si no me equivoco, año 2014, donde él menciona que en los años 90 se produce una suerte de licuación de la política, que ese es el momento en el que deja a la gente de creer en los partidos políticos. ¿Estás de acuerdo con esta visión? Sí, creo que sí, porque, fíjate, en el 83 hubo un proceso muy interesante de afiliación de la gente a los partidos. Era como una demostración de confianza en la democracia, de que queríamos dejar atrás el camino de la dictadura. Y bueno, ese voto esperanzado, ya hemos hablado de los logros y las dificultades, pero el 90 agregó una cuota, un proceso también distinto. Es decir, no solo esas mismas políticas que se habían ido desarrollando en los últimos años de Alfonsín, con la presión de las grandes corporaciones, sino que tuvimos un presidente que dijo que si no, si él hubiera dicho la verdad de lo que iba a hacer, nadie lo hubiera votado. Entonces, yo digo en el libro que desgraciadamente no se puede medir a veces el entusiasmo, la actitud subjetiva con la que procede cada votante. Lo más que podemos hacer es contar los votos. Ahora, hay votos como, por ejemplo, el voto de 1973, cuando termina la dictadura del anuncio, el voto del 83, el voto del 2003, que son votos esperanzados. Es decir, son votos por un proyecto, por un cambio, por esos dirigentes que encarnan esos cambios. Y hay otros votos. No nos olvidemos que se pudo decir que Menem había ganado la elección de 1995. se habló del voto cuota, una cantidad importantísima de votantes que habían votado para mantener una situación que era insostenible, la de la convertibilidad. Pero bueno, un país endeudado, de alguna manera, priorizaba esa valoración del gobierno, pero evidentemente eran pocos los que creían en que ese gobierno representaba las grandes banderas del peronismo, la justicia social, la participación popular. Y bueno, y entonces, yo creo que los 90 fueron momentos que en la sociedad argentina se reforzó mucho esta actitud individualista. Fueron momentos en que primó un discurso que me atrevería a llamar de antisocial. Es decir, donde la crítica a los sindicatos, la crítica a las organizaciones sociales. Bueno, y todo eso tiene mucho que ver, como decíamos, con el estallido del 2001. Y bueno, la historia argentina nos muestra que hay de todo como en Botica. Uno que quiere volver atrás puede encontrar fundamentos para desarrollar propuestas muy reaccionarias, pero también puede encontrarse con momentos muy importantes y de mucha esperanza. Y obviamente el libro es una apuesta en ese sentido. Así es, y hablando de voto esperanzador, voto cuota, como mencionaste, en los 90, ¿cómo se puede definir el voto de los últimos mandatos? A grandes rasgos, ¿cómo se podría definir el voto que hizo ganador Alberto y el voto que hace ganador a Javier Milei? Bueno, yo creo que el voto ganador Alberto, y se vio además por la gran, bueno, primero por la gran cantidad de votos que saca en la primera vuelta ya, y después por la gran fusión y adhesión popular que hubo. Ese triunfo era un voto esperanzado, en que se podían retomar muchas de los logros que se habían desarrollado en los años kirchneristas. O sea, veníamos de cuatro años donde el gobierno de Mauricio Macri había empezado diciendo que no iba a cambiar nada esencial de lo que había hecho el kirchnerismo, y después, en algún caso con más moderación, digamos, de lo que hoy está planteando Javier Milei, pero intentó desandar ese camino. Y el voto que lo hizo perder Alberto, bueno, no Alberto, a todos nosotros, es decir, los que apoyamos al peronismo y a esa fórmula que encabezó más a Tim Rossi, era un voto que quería recuperar no solo lo mejor de la tradición peronista, sino también los logros más recientes de los años kirchneristas. Bueno, ya dijimos que ese gobierno se encontró con muchas dificultades, y evidentemente el surgimiento de un discurso tan antipolítico como el de Milei, la irrupción de una fuerza tan de extrema derecha en la política argentina, tiene que ver con el desencanto que produjo, la satisfacción que produjo esta última gestión. Muchas gracias por tu tiempo, gracias por continuar a los 84 años, Eduardo, con tanta convicción, con tanto interés y con tanta pasión, sobre todo, realizando esta tarea. Entonces, hoy se va a presentar el libro, hoy jueves se presenta el libro, ayer a la Facultad de Humanidades, si no me equivoco, junto con Agustín Rossi, Matilde Bruera, Juan Gianni y Franco Bartolache, ¿es así? Así es, así es, la verdad que es un panel que me hace sentir más que satisfecho y agradecido. Agradecidos estamos nosotros, un gran, gran abrazo, Eduardo, muchas gracias. Muchas gracias a vos por el llamado y por haberte podido tener esta charla tan gratificante. También para nosotros, muchísimas gracias, presentando su libro. Entonces, en la Facultad de Humanidades estará hoy, Eduardo Josami, del Fonsina Milei, una parábola inquietante. Breve pausa y ya continuamos.